Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy vengo con un libro alterado. Tenía muchas ganas de hacer este proyecto, ya que es un proyecto muy personal. Entonces lo primero que vamos a hacer va a ser preparar el libro. Yo he cogido un libro de unas 360 páginas, más o menos, me parece que tiene este, y voy a ir reservando, voy a ir marcando, más bien. Lo que voy a hacer va a ser dejarme 3 o 4 hojas al principio, 10 dejarlas sueltas, 5 ponerlas con un clip juntas, que son las que reservaré, dejar entre medias otras 10 que cortaré, marcar otras 5, y así hasta que se acabe el libro. Voy a quitar 10 páginas para que me quede espacio suficiente para poner volumen en las páginas, y yo me voy a guardar 5 para pegarlas juntas con pegamento líquido para que la página tenga consistencia, o sea, que sea una página que aguante mix media y que aguante de todo. Hay mucha gente que prepara las páginas por adelantado, es decir, que las pega y les pone yeso directamente desde el principio. Yo no lo voy a hacer así, voy a dejar las 5 páginas a falta de pegar, porque, bueno, como va a ser un libro un poco especial, no sé si voy a querer dejar algún bolsillo, si voy a querer hacer una shaker, no lo sé. Entonces, de momento las voy a dejar sin tratar. De todas maneras, pegarlas y ponerles yeso no se tarda en nada. Bien, ya tengo todo marcado, ahora lo que voy a hacer va a ser quitar las páginas que me he dejado entre medias. Hay gente que las corta con cúter, yo directamente las voy a arrancar. No hay ningún problema en arrancarlas y para mí queda mucho más limpio. O sea, el corte no queda limpio, pero queda mucho más al ras y molestan menos. Si las cortamos con cúter lo que hace es quedar una línea muy, muy marcada y, no sé, para mí ya fea. Entonces prefiero quitarlas así y luego con una pinza de depilar las cejas lo que haré será quitar los restos así un poquito más grandes que quedan. ¡Gracias! Bueno, pues ya tengo aquí mi libro. Bueno, lo he forrado. Estos papeles son de la colección Good Vibes de Great Paper. Y como veis he dejado las hojas marcadas y he puesto un guiso en la primera página. No sé si la voy a dejar así o si la voy a pegar. Para forrar las páginas simplemente he cogido una hoja, la he partido en dos y la he utilizado para cada cara y luego he añadido la pieza de long. La portada todavía está sin hacer. Espero hacerlo próximamente, pero aún no he encontrado la inspiración para hacerla. Lo que sí que voy a hacer, y es que se me olvidó cuando forré el libro, es ponerle una goma que vaya de arriba a abajo. Y lo que voy a hacer va a ser despegar un poquito la tapa de atrás para que me quede escondido debajo de la contraportada. Y para hacerlo simplemente le voy a pasar una goma y la voy a sujetar con unos ailes. ¡Gracias! 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 Y nada, vamos a preparar nuestra página. Ya las he pegado, las he pegado simplemente con pegamento líquido, el que uso siempre, el Tombo Mono Aqua. Y les he dado una capa de queso. Y ahora lo que estoy haciendo es con pasta de textura, esta es de Carrot Cake me parece, le voy a añadir con un estancel un poco de volumen. Este estancel es de Tim Holtz, se llama Bubbles. Y voy a añadir algo de color con las Distress Oxide y la técnica del plastiquito. ¡Gracias! 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 Música Lo que he hecho para que las páginas no se me muevan es colcharlas con un prespunte simple con hilo blanco lo he pasado dos veces haciendo como una especie de curvas para que haga un poquito de dibujo ahora lo que hago es poner un poco de papel vegetal o de vellum debajo de la foto y voy a hacer lo mismo con este marquito de chipboard de la colección y voy a poner mi título dentro de este marco voy a utilizar estas pegatinas de la colección de Free Spirit de Cocoa Vanilla Estudio para utilizar el Always y el Wonderful que me gustan mucho y el resto lo voy a poner con los abecedarios unos abecedarios normales se me ha olvidado comentaros antes que el papel que he cogido este azul de las flores con las letras azules por detrás es de la colección Wild and Free de Cocoa Vanilla Estudio también de la colección Wild and Free con el contenido por detrás ¡Suscríbete! 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 Y yo creo que, bueno, también nos merecemos un homenaje. Lo volveré a hacer, bueno, quiero rellenar el libro con frases que me gustan y con cosas que me motivan. Entonces lo seguiré haciendo, espero que una vez al mes. En principio me he fijado primer jueves de cada mes para enseñaros una página. Intentaré respetarlo, pero luego ya sabéis que las cosas surgen como surgen y en principio está pensado así. De todos modos, para estar al tanto de todo, lo mejor es que me sigas en Instagram. Así que te espero allí porque, bueno, es en la red social que más activa estoy y es donde me encontrarás seguro sí o sí. Si te animas a participar en este proyecto, una cosa que me encantaría, además que me encanta ver los trabajos que hacéis, puedes utilizar el hashtag me merezco un libro. Y si me etiquetas mucho mejor porque así seguro que no se me pasa tu publicación. Y nada, como ya sabes, estoy a la escucha de cualquier comentario que tengas. Nos vemos la semana que viene. ¡Un besazo! ¡Suscríbete al canal!